Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy Francisca Serrano, CEO de trading y bolsa para torpes. Quédate a ver este vídeo hasta el final y activa la campanita de las notificaciones para no perderte ningún contenido. Venga, muchas gracias. Esto no va de trading. Bueno, sí, hoy me gustaría contarte algo. Voy a hablarte de Lucía, la hija de una amiga mía. Tiene 20 años y tiene muchos talentos a nivel artístico. Dibuja muy bien. Es imaginativa. Tiene ese don de transformar una idea en una bella imagen. Pero Lucía también es muy perfeccionista. De pronto un día dejó de dibujar. Ni en papel, ni en el iPad. Nada de nada. ¿Qué ocurrió? Su hermana comenzó a dibujar también. Y lo hacía genial. Muy bien. En otro estilo. Pero francamente al mismo nivel de Lucía. Un don compartido entre dos hermanas. Pero Lucía, que como ya he comentado es muy perfeccionista, se bloqueó. Creyendo que no iba a superar a su hermana. Creyendo que sus habilidades eran inferiores. Pensando a dónde iba ella. Que había dejado de hacerlo bien. Lleva dos años sin dibujar absolutamente nada. Ahora te hablo de Antonio. Me escribió hace unos días por Instagram, mientras yo estaba viajando. Me contó que hace cuatro años hizo en la escuela el curso de trading básico. Que la formación le había encantado y que llegó a conseguir ganancias con su trading. Estaba tan feliz que se lo comentó a su amigo. Y este se decidió a formarse también en la escuela. Manolo, que así se llama el amigo, empezó a obtener muy buenos resultados en el simulador. Tanto que Antonio se frenó. Se llenó de dudas. Se cuestionó su método. Sus resultados habían sido buenos, pero no tanto como los de Manolo. Que los había conseguido en un plazo algo menor de tiempo. Resultado, dejó de practicar el trading. Dejó aparcada la formación y continuó con su trabajo de repartidor. Me escribió hace unos días contándome todo esto y con ganas de volver a retomar los cursos y a conseguir de nuevo ese plan B de vida. ¿Qué tienen en común estas dos historias reales? Que a menudo tenemos creencias limitantes y nos autoexigimos demasiado. Que muy a menudo somos nuestro peor enemigo. Dejando que la falta de autoestima y el perfeccionamiento exacerbado nos limite, nos estanque y no nos deje avanzar. Autoexigencia y perfeccionismo. La autoexigencia es algo que todas las personas tenemos y que nos ayuda a conseguir metas, a alcanzar objetivos. Lo que ocurre es que algunas personas lo pueden vivir y llevar con mayor o menor facilidad. Cuando llegan a niveles muy elevados y disfuncionales, estaríamos hablando de perfeccionismo, lo que puede llevarnos a subir muchísimo estrés emocional y crearnos muchos problemas en nuestra vida, como por ejemplo obtener el efecto contrario al deseado y bloquearnos. Autoexigencia y perfeccionismo vienen de la necesidad de una persona de alcanzar grandes metas. Queremos llegar a ser los mejores. Que todo sea perfecto. No siempre va relacionado a sentirse superior, sino simplemente al miedo a estar por debajo. Son cualidades que se relacionan con la emoción del orgullo, en la que no nos valoramos lo suficiente y necesitamos apoyarnos en factores externos. Esto nos bloquea por el miedo constante a fracasar. ¿Por qué son negativos la autoexigencia y el perfeccionismo? Se supone que son dos características que nos ayudan a marcar estándares altos de calidad, orientarnos a grandes metas y luchar por ellas. El problema es que no se hace de forma realista. La autoexigencia quiere alcanzar un 100%, al alcanzarlo ese 100% ya no es suficiente y ahora quieres un 120% al cual alcanzarlo tampoco te será suficiente. Es un vaso que no se llena nunca y que incluso cuanto más agua echamos, más vacío parece estar y no sabe llegar a sufrir y sentirse satisfecho. Nunca nada es lo suficientemente bueno. Con el perfeccionismo ocurre algo parecido. Quiere una perfección que o no se puede alcanzar porque no existe o porque no se puede mantener en el tiempo. Además, si quieren estar en esa perfección, se obsesionarán para mantenerla. Como partimos de cualidades que no se basen en un realismo permanente, van mandando a la persona el mensaje de que no son válidos. Su autoestima se daña y la imagen de sí mismo se distorsiona, genera un gran malestar en quien lo sufre y acaba afectando a las diferentes áreas de su vida. Una vez que la persona se ha vuelto autoexigente y perfeccionista, empieza a definirse en base a esos rasgos. Forma parte de su personalidad y son unas herramientas habituales. Siente que desde ahí tiene control de la situación y que sin ser así, ni sabrá desenvolverse ni llegará a metas altas. A medida que se desbloquea por esas cualidades, empieza a tener pequeños errores y fracasos. Lejos de probar otras alternativas, infla la autoexigencia y el perfeccionismo con el fin de ser mejor y eso hará que siga bloqueándose y seguirá por tanto inflando esas cualidades. Se forma un círculo vicioso donde la persona sufre pero de dónde no sabe salir. Cuando nos damos cuenta de que nuestros propios rasgos, los que creíamos que nos iban a llevar a ser mejores, no están dañados, sentimos un gran vacío. Y, a la vez, creemos que si dejamos de buscar la perfección y si dejamos de exigirnos, nunca llegaremos a nada. Además, cuando ya hemos acumulado diferentes episodios de errores, fracasos, no podemos permitirnos bajar la guardia. ¿Cómo podemos gestionar el exceso de autoexigencia y de perfeccionismo? Toma conciencia de qué área de la vida se ve afectada. Si te sucede de forma general, no llegarás a todo y nunca te sentirás satisfecho. Observa cuáles son tus emociones. ¿Qué hay detrás de la autoexigencia? Quizás es miedo, vergüenza, rabia. Ahora ya que lo tienes, identificándolas todas, obtendrás el poder de gestionarlas. Presta atención a tu diálogo interno. Cambia esa perspectiva de crítica destructiva que tienes contigo mismo y que te está limitando. Practica la autocompasión. Trátate con amabilidad, con bondad, pero si fueses tu mejor amigo o amiga, algo parecido. Ahora piensa que tratarte con compasión hará que te duermas y que no rindas. Ya, ocurrirá todo lo contrario. Si trabajas desde la autocompasión y la autoexigencia, el perfeccionismo, te conocerás de nuevo. Y bueno, ahora volviendo a Lucía y Antonio. Lucía dejó de dibujar. Antonio de tralear. ¿Volverán a hacerlo? Antonio ya está encaminado en darse una segunda oportunidad a sí mismo. Lucía y Antonio son ejemplos de personas que se autoexigen demasiado. Algo que podemos ver en muchas otras personas de nuestro alrededor. La escuela contamos con personas que apoyan la parte de psicotraining. Tenemos un mentoring en el cual llegan muchas personas en las que les enseñamos técnicas y métodos que son muy importantes en el training. Somos personas emocionales y las emociones afectan a nuestro modo de operar en los mercados. ¿Qué opinas sobre todo esto? Déjame en los comentarios si has notado que alguna vez tu autoexigencia, tu perfeccionismo, en lugar de hacerte avanzar, te ha bloqueado. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, ¡machácame el like! Y por último, me gustaría invitarte a que entres en el Club BPT. Es gratuito, tienes un montón de temas, entre ellos también del psicotraining. Hay algunas charletas bastante interesantes. Te voy a dejar aquí el link del Club BPT, que es gratuito. Entra y sigue formándote con nosotros. Ah, y una última cosa. Actívame la campanita y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ciao!